¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Las últimas conversaciones de este año 2015 seguiremos en 2016 y no hay mejor broche, no hay mejor forma de acabar el año en este tiempo de diálogo con personajes muy reconocidos del mundo de la cultura que hacerlo con un gran creador, con un escultor canario, español y universal. Hoy nos acompaña Martín Chirino. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, hombre, bien, bien. Sí, además muy contento de estar aquí en la Fundación. Ya sabe que siempre es un sueño la Fundación Juan Marc para nosotros fue parte de nuestra vida realmente y si algo que valía la pena, había que verlo, siempre estaba aquí en la Fundación Juan Marc. Yo le agradezco muchísimo el que en los años 60, 70, ya tardío, realmente era esta cita obligada siempre la Fundación Juan Marc. Pues encantados de tenerle Martín con nosotros, como saben, escultor, integrante del grupo El Paso, académico honorífico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, presidente de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas y, como decíamos, artista universal. Hay una curiosidad que muy poca gente conoce, Martín Chirino, Martín Chirino López. Ahora, bautizado Martín. Martín. Así fue. No es que le llamen así en Estados Unidos, que así le llaman también, sino que en el bautizo le bautizaron como Martín. Sí, es mi pequeña anglofilia, ¿sabes? Tengo ese lado así canario de un momento determinado de la historia y entonces en Canarias era, no sé, nuestra convivencia con los ingleses era muy fluida, ¿no? Hasta el extremo que yo fui, de pequeños a un colegio, en donde era una especie de, que era un college, era un little, era un kindergarten, ¿no? Para niños y ya crecimos y allí nos quedamos con aquellos profesores, ¿no? Hasta que luego llegó la guerra europea, ¿no? Y resultó que Miss Polly, que era la directora, pues resultó que era alemana y que no era inglesa, pero que hablaba inglés perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes las preocupaciones que se creen con esas cosas, ¿no? Y entonces cuando, cuando de pronto un día voy a, intento volver a mi colegio yo, como mi amigo Derek Morrison y mi amiga Jim Dunlop, que eran todos ingleses que vivíamos por allí, dice, no, tenéis que ir al colegio alemán. Dice, ¿qué? Y fuimos al colegio alemán. Escuso decirte, a mi padre no le gustó y a los padres de los otros niños tampoco y un poco tiempo después dejamos de ir a este sitio. Usted nace en el año 1925, en Las Palmas. Canarias tenía entonces una fuerte presencia británica. Quizá por su propio emplazamiento, las islas eran un lugar de paso privilegiado para los ingleses que acudían a los países, iban a los países de la Commonwealth. Exactamente, ¿no? Entonces, Gran Canaria se convirtió prácticamente en un lugar de habituallamiento para los grandes cargueros y los grandes buques que iban desde Southampton y desde Londres pues hasta la India y por ahí y volvían otra vez cargados con lo que quiera que sea que traían, ¿no? Pero el Gran Canaria fue realmente el lugar de tránsito en donde ellos se paraban para habituallar a los barcos y todas estas cosas, ¿no? Y eso, claro, iba dejando, evidentemente, pues un pozo, vamos a llamarlo de cultura, si quieres, o de influencia, ¿no? Y esto hizo que muchos ingleses realmente luego se asentaran en las islas, ¿no? Y se quedaran allí y no solo eso, bueno, antes hablábamos que estaba la calle Thomas Miller, la plaza Wailer, el no sé qué, todos esos nombres ingleses que han ido quedando allí en el... Han quedado dentro, dentro, como parte de la historia de la ciudad de Las Palmas. Por tanto, su educación se desarrolla en inglés, en inglés. Sí, claro. Es como aprende sus primeras letras, sus primeros conocimientos en inglés. Los aprende en inglés, claro. Y hay un pastor anglicano que es el que le bautiza. Sí, en efecto, ¿no? En efecto, era muy simpático el hombre, ¿no? Y tuvimos que esperar a que volviese y le tocase estar allí, ¿no? Que era amigo de su padre. El pastor no, o sea, mi padrino, que era Mr. Blanding, sí. Él era amigo de mi padre porque, bueno, mi padre trabajaba con ellos, dirigía los astilleros de Blanding, pero hadas en Gran Canaria, ¿no? Y entonces esperamos a que viniera el pastor y su señora, que se llamaba Doña Margarita, me acuerdo, Daisy la llamaban, y sus hijos, que también crecieron allí. Y este señor fue el que me bautizó, esperamos hasta ese momento, ¿no? Y luego mi madre, que era muy católica, decidió que además el niño tenía que ir a la iglesia y que me tenían que cristianar como un niño cristiano, ¿no? Y entonces me llevaron a una iglesia que se llama la Iglesia de la Luz, Nuestra Señora de la Luz, justo al lado donde está el castillo, que es mi fundación en este momento. Todo está cargado de simbolismo también, al final, Martín. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos primeros años en Las Palmas, de los años de infancia, de preadolescencia, cuando se estaba forjando su cultura, su formación y también su carácter? Claro, estamos hablando de 1900, yo nací en 1925, no estaríamos hablando de los años, de 1930, 5 o 6 años, ¿no? Ahí vienen mis recuerdos, ¿no? Yo recuerdo, la vida era muy monótona, la ciudad era muy pequeña, muy pequeña, prácticamente no tenía más que 30.000 habitantes, ¿no? Y la vida discurría allí con muchísima placidez, ¿no? Los días eran largos, largos y monótonos, ¿no? Y siempre Manolo Millares, que era mi amigo de este pequeño, decía eso de la tarde, vamos a no sentarnos en el muro. El muro era, o sea, nosotros, yo vivía justo en la playa de las canteras, ¿no? Y la arena del mar llegaba prácticamente a lo que podía hacer, a la entrada a la acera de mi casa, ¿no? Y de todas aquellas casas en donde vivíamos. Y habían hecho unos muros de cemento y allí nos sentábamos un poco los críos, pues, a hablar, y los chicos jóvenes y tal. Y él decía, no nos sentamos por la tarde, ahí no nos sentamos porque zumban las moscas. Se oyen. Ahí hay toda una, qué sé yo, todo un tipo de recuerdo, ¿no? Que realmente, pero era un mundo lento, muy lento, muy precario, muy escaso, ¿no? O sea, realmente esperábamos siempre que llegara el correillo, como llamábamos al único barco que teníamos de conexión con el continente, o sea, con España, ¿no? Y tardaba, pues, venía una vez a la semana, ¿no? Porque tardaba muchísimos días, ¿no? O sea, que hoy en día realmente, en el siglo XX, toda la locomoción, barco y todo eso, realmente el cambio fue brutal, ¿no? La transformación que sufrieron, ¿no? Pero en aquella época era todo como muy... Pues eso, de aquella época, entonces las cosas sucedían de otra manera. El tiempo se medía, se vivía y se medía de otra manera también. ¿Cómo era Martín Girino, niño? ¿Era un niño introvertido, extrovertido, curioso? Curioso, era muy curioso, ¿no? Y me gustaba mucho leer y saberlo todo y yo creo que insoportable, eso decían mis hermanos, ¿no? Yo soy el número doce de la familia. ¿El número doce? Y tenía que haber sido un niño incordio que siempre estaba preguntándolo todo y recuerdo que mis hermanos decían, no, vete, vete, no, no te queremos aquí y tal, total, yo terminé aislándome y fue en Canarias, ahora en Gran Canaria, con motivo de esta exposición que hicieron en Santa Cruz de Tenerife. para el, sí, era, en realidad, era el departamento de pedagogía de Caja Canaria, ¿no? Decidieron montar una especie de escenificar, un poco, parte de mi vida, para hacérselo visible a todos los niños de Gran Canaria y estuvo aquello, el auditorio lleno de niños de todos los colegios, ¿no? Y la representación, yo me quedé muy asombrado porque no tenía ni idea, pero estuve sentado allí y de pronto veo que una señora sale diciendo, Martín, Martín, y una voz lejos, lejos, que le decía, nada, nada. Eso era yo y es que les conté que de pequeño mi casa era una casa muy grande como todas aquellas casas en la playa de las canteras, eran casas, mis frontes, tenían un fronte a la playa y otro una calle de atrás que no era una calle tal, sino eran unas dunas muy bellas que había allí de arena, ¿no? Y, claro, yo pensé, me imagino yo que en mi pequeña inconsciencia, pensé, pues, para no molestar, me iba al jardín que había unas habitaciones que tenían unas puertas muy altas pero que se podían escalar y yo escalaba ahí y me sentaba arriba a leer, ¿no? Y así no me veía. Entonces, claro, eso de Martín, Martín, lo reprodujeron, pero era muy bonita la escena, era muy interesante. Pues, sin duda, esa exposición a la que hace referencia, en Cajé Canarias, en Tenerife, fue una exposición muy completa, una retrospectiva, que además, bueno, pues fue un justo homenaje también de Canarias a uno de sus grandes artistas, a usted. Hombre, para mí fue muy emocionante volver a ver tanta obra junta, ¿no?, que habían traído, pues, de todas partes del mundo, ¿no?, o sea, esculturas que estaban en diferentes museos por América, por Europa y no sé qué, y que es difícil verlas todas juntas, ¿no? O sea, se suelen hacer en la retrospectiva cuando te mueres, a lo mejor, ¿no?, pero verlo vivo y verlo y poder hablar de ellas, a mí me parece que esa fue una de las mejores exposiciones que se han hecho jamás de mi obra. Es una pena, no puedo viajar más por los costes, era muy cara. Y ellos quisieron hacerla, ¿no?, también la Caixa de Barcelona está también muy interesada en que se hiciera esta exposición, ¿no?, porque ya sé que Caja Canarias pertenece en cierta medida a la Caixa. Un homenaje en Canarias y para Canarias, ¿cómo le han marcado las islas? ¿Qué es lo que tiene su personalidad de isleña, esa personalidad universal que ha vivido en tantos sitios? ¿Qué sigue teniendo de Canarias Martín Chirino? Pues todo, todo, ¿no? Yo siempre digo una frase, una frase hecha que tengo que me acompaña toda la vida y yo digo que se va desde el origen hacia el universo, ¿no?, o sea, desde lo particular al universal, ¿no? Y esa ha sido la emotiva de toda mi obra por la que yo realmente, sobre la que he trabajado y cuando las circunstancias me empujaron realmente a hacer un trasterado, ¿no?, y marchar por el mundo. O sea, yo he sido evidentemente un errante, he ido desde ahí, he ido a todos los sitios. En los años 50, pues caminaba con la mochila en la espalda, ¿no?, cuando ya las cosas fueron mejor, pues, no sé, me montaba en un avión, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que procuraba no olvidar nunca que siempre mi origen tenía que estar presente en todo aquello que quería hacer. A mí me parece que eso le da a mi obra al menos una autenticidad, es un valor, es un testigo que tengo y yo creo que lo que tiene mi obra es que está impregnada de toda esta pasión por mi tierra, ¿no?, y eso me parece que es muy importante. Sin duda, los orígenes, ¿no?, que al final son los que marcan el destino y la propia existencia de cada cual. En definitiva, yo he sido un hombre del arte, he vivido en el mundo más contemporáneo o con todos los artistas contemporáneos, ¿no? Pero siempre tuve presente, o sea, lo que podía ser mi identidad, me parecía que era muy importante, claro, y mi identidad, en este caso, es mi origen y lo que pude aprender y lo que pude saber en aquel mundo tan demorado, quieto, precario, pero en donde existía una especie de... existían recursos, recursos de cultura importantes, ¿no? Podías encontrar en las casas bibliotecas muy bien encuadernadas, todas en cuero, con la obra de todos los grandes clásicos, ¿no? Y eso se leía y tal. No sé, tenía cierto... Canarias tenía una cierta... Sí, había como un cierto... Vamos a llamarlo como si fuera un rumor, una cosa extraña, ¿no? Era una colonia, evidentemente, para España, estaba muy lejos de España, y participaba mucho más de Latinoamérica que del continente, ¿no? De hecho, mi padre nunca vino, nunca vino. Mi padre... ¿Nunca vino a la península? Nunca vino a la península, viajó por todo el mundo, ¿no? Y mi madre vino, ella muy, muy mayor, vino a verme, ella muy mayor, pero se volvió a marchar, no, ella no... No sé, no... Le gustaba más el trópico, decía que era más calentito. Háblenos, Martín, de sus padres, de hacer referencia a ellos, de cómo le marcaron. A mi padre... Sus padres, cómo le influyeron en su... No, mi padre, mira, yo como artista, ¿no? Evidentemente, a mí me gustaba mucho merodear por los astilleros en donde él trabajaba y dirigía, ¿no? Y en aquellos astilleros, los ingleses, nosotros lo llamábamos los coloniales, ¿no? Así es como lo llamaban allí, los coloniales británicos, pues se montaron así, capacitaron, le dieron una infraestructura industrial importante a aquel puerto en función de los intereses que ellos tenían que realmente cubrir, ¿no? Que era carenar los barcos para limpiarlo, era mejor limpiarlos en Gran Canaria porque el tiempo era más asequible que en Sao Santo, que en esos sitios del sur donde ellos tenían los grandes lugares para volver a limpiar los fondos de los barcos, que ya sabes que hay que hacerlo con frecuencia y sobre todo en aquella época porque era una rémora para la velocidad, ¿no? Entonces, a mí siempre me asombraba, ¿no? y ver los barcos carenados que eran como inmensos rascacielos, eran barcos enormes, ¿no? En donde recubrían los cascos de hierro, los, quiero decir, realmente los abrían en dos y veías las cuadernas, ¿no? Era un espectáculo precioso, a mí me pareció maravilloso y de esa manera, ¿no? Yo le decía a mi padre que me dejara de ambular por allí y mi padre siempre decía, no, tienes que ir al colegio y tal, igual, bueno, ni siquiera había que ser un padre del XIX, el ordeno y mando y esto es así y se acabó, ¿no? Pero no le importaba al ver mi curiosidad pues que realmente me dejaba merodear un poco por allí y eso lo recuerdo yo como la parte más importante de toda mi infancia y fue realmente la que me conformó para ser luego el artista que soy. ¿Y su madre? Mi madre era una mujer suave, ya ves, con tantos hijos, ¿no? Tuvo 14 hijos y vivimos 12, ¿no? Se casó muy joven y era una mujer, era una madre, era una madre suave, adorable, tranquila, tenía paciencia, era una mujer muy religiosa y no sé, pues bien, conmigo siempre tuvo una gran, tuvo como especial cuidado, ¿no? Porque mientras éramos 12, pero chicos solo fuimos tres, el resto eran todos, todos fueron mujeres, no en mi casa, ¿no? Y se casaron y tuvieron hijos y se fueron ahí unas americanas, la otra esa, la otra era alemana, la que sí, otra vivía en la Argentina, todo era así, ¿no? Nos hicimos una familia de expatriados, ¿no? Pero mi madre ya siempre, ella tuvo conmigo una especial atención, o sea, a ella le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho, aunque era una mujer así, muy sencilla, pero tenía, tenía mucha sensibilidad, le gustaba muchísimo leer, no podía hacer otra cosa, además, ¿no? Porque estaba, era un mundo encerrado dentro del recinto de una casa y tú imagínate, ¿no? O sea, España del XIX y además en una colonia, ¿no? Como era en Canarias, que no lo era de hecho, pero sí, se regía por ciertos, ciertos, qué sé yo, había, bueno, no voy a entrar en más lío, ¿no? Para nada, voy a dejarlo, ¿no? Como que tenía esa maría en día, ¿no? Entretenerme ahora en explicar lo que era la administración y tal, pues bueno, puede ser, puede ser combativo y eso no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya sé, mi madre influyó mucho en eso, ¿no? Porque era la mujer que siempre estaba en la casa, era paciente y es bueno tener una madre a quien tú puedes sentarte y hablar y escucharla y decirte y, no sé, a mí me reconfortó muchísimo, esa es la verdad. Cuando usted tenía 19 años, en 1944, inicia sus estudios artísticos en la Academia del escultor Manuel Ramos en Las Palmas, yo quería saber en qué momento descubre el arte Martín Chirino, ¿cuándo siente la llamada, la curiosidad, cuándo se enamora de la creación? No sé, mira, eso es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Pero, pero, pero fue completamente, brotó en mí y todo, es, no sé, no sé cómo ocurrió, pero la verdad es que no tengo un principio y al fin lo voy a tener, me imagino, pero el principio tampoco lo sé, ¿no? O sea, sucedió, ¿no? Yo sé que me gustaba mucho lo que era bello, me gustaba mucho, me asombraba los barcos, todo lo que era espectacular, me gustaba y luego sabía dibujar, o sea, yo era un hombre que dibujaba desde pequeño y sabía dibujar y me gustaba y no solo eso, sino que fui adquiriendo el conocimiento, lo fui adquiriendo de manera paulatina, ¿no? con Manolo Millares y yo siempre hablábamos de lo mismo y tal y me acuerdo que muy jóvenes el padre de Manolo, don Juan, don Juan Millares, Carlos, que era, era profesor de un instituto en Gran Canaria, no había más que un instituto en aquella época todavía durante la guerra española, ¿no? y este señor fue depuesto de su sitio porque era republicano, ¿no? durante, después de la guerra civil, ¿no? Entonces, él no tenía trabajo, ¿no? Pero tenía un alma de, qué sé yo, la docencia le gustaba mucho, ¿no? Y entonces, él cuando me veía que venía de algún sitio, de algún sitio, venía de un colegio con mis libros, con lo que quiera que sea, siempre le decía, ¿qué has estudiado? y tal, lo contaba y tal y entonces me decía, ah, no, no, esto tienes que leerlo en los episodios nacionales, sobre todo cuando decía que me habían explicado porque yo estaba yendo ya en ese momento a un colegio religioso en Las Palmas, ¿no? Me habían explicado la historia de España, decía, ¿cómo te la han explicado? ¿qué te han dicho? Y yo más o menos decía, no, no, vamos a leer los episodios nacionales y así Manolito, que era Manolo, mi amigo, también se sienta contigo y lo escucháis y nos leía los episodios nacionales y nos iba explicando un poco todo el proceso de la historia, o sea, que tuvimos en ese aspecto la mejor enseñanza que se pueda tener, ¿no? O sea, y así fue como se fue haciendo mi vida a trozos, ¿no? En toda la quietud de aquella tierra y que los días eran largos y esas moscas que zumbaban y los barcos que iban y venían, ¿no? Era, no sé, siempre había además una pequeña burguesía que yo creo que se aburría muchísimo, ¿no? Pero que, bueno, que estaba establecida y que eran un poco los próceres, ¿no? Y que tenías que acercarte a ellos para poder empezar a hacer algo y yo no sé, ¿no? O sea, es una, es lo que podría ser la vida de un pueblo de un pueblo de ultramar. Me imagino yo que sería lo mismo en Caracas y sería lo mismo en todas esas ciudades norteamericanas, latinoamericanas, ¿no? ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega a la Academia de Manuel Ramos y cómo era su relación con él? Sí, era, mi padre un día me vio haciendo un Belén, alguien, un amigo mío, o sea, Mrs. Bethel, tenía un hijo que era amigo mío que se llamaba Ian, y Ian había ido a pasar las Navidades en Inglaterra y van a Londres y de vuelta me trajo mi regalo de Navidad y mi regalo de Navidad fue una caja con ceras. Yo estaba ya viviendo en España, en la España de la posguerra, ¿no? Yo soy un niño de la guerra, ¿no? Entonces, las carencias eran absolutas, no había absolutamente de nada, ¿no? Todo estaba prohibido, todo estaba mal y él me trajo aquello y me dijo, siempre hablas de hacer cosas con las manos, no lo sé, en inglés, con plastelina y no sé qué, te he traído una caja de plastelina y en efecto, yo las cogí y no hice más que verlas, eran preciosas, me puse un pum 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 y empecé a modelar y me acuerdo que era el día de Navidad, ¿no? Y este, Ian y yo estábamos sentados haciendo el tal y al otro le gustaba y mi padre se acercó con un tío mío y mi tío miró y le dijo a mi padre, hombre, yo creo que tu hijo es un escultor. Mi padre se quedó mirando muy asombrado, ¿qué dices? Mi tío Santiago, ¿no? Que era cuñado de mi padre, ¿no? Fue la primera vez en mi vida que yo oí la palabra escultor. Y entonces ya, pues no sé si eso también influyó en mí y luego a Manolo le gustaba muchísimo pintar, a Manolo Millares y siempre estábamos entretenidos en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el colegio yo hacía los mapas y hacía unos mapas primorosos que a todo el mundo le gustaban porque eran en relieve, en fin, era habilidoso con las manos, muy habilidoso. Y allí aprende, en aquella academia, en aquel lugar, en las palmas, aprende los primeros pasos de la escultura. Ahí aparece, ahí eso, yo ya tengo mi edad, en este momento yo tengo ya como 19 años. 19 años, y entonces, hablando a mi padre con el alto comando de aquella empresa de los blandos y no de aquel el alto jefe era el general Pinto de la Rosa, que siempre en España en aquella época ya sabes que los generales ocupaban puestos de preeminencia en medio de la administración y todas esas cosas, ¿no? Y hablando a mi padre le dijo un día, no, mi hijo quiere estudiar escultura, quiere estudiar arte y tal, no sé qué, y entonces él dijo, hombre, yo tengo un gran amigo que se llama Manolo Ramos, ¿no? Que es un escultor que ha estado en París trabajando y tal, y así fue, me llevaron, entonces mi padre me llevó a la academia de Manolo Ramos y ahí fue mi primer contacto ya con la escultura en serio, o sea, con un taller, que era muy importante él metía, ¿no? Saber trabajar, saber hacerlo, ¿no? Y era realmente lo que me enseñaron, ¿no? Cómo se sacaba a punto, cómo se hacía tal, pero todo eso fue un mundo nuevo en el que estuve inmerso, ¿no? Y a mí me apasionaba, me gustaba estar allí, ¿no? Pero mi padre seguía exigiendo que yo tenía que estudiar, que tenía que venir a la península, que tenía que hacer lo que ellos llamaban una carrerita buena, ¿no? Seria, para poder sobrevivir, ¿no? Y muchos, muchos años después, ¿no? Ya me vengo a la península y voy a estudiar en la escuela de San Fernando y lo que hice fue, pues eso, la licenciatura, ¿no? O sea, en Bellas Artes. En Bellas Artes. Pero, mientras tanto, yo me había obligado ahí a la escuela, me fui a la universitaria, ¿no? A Filosofía y Letras e intentaba estudiar como yo sabía que había la posibilidad de hacerte, estudiar filología, ¿no? Un amigo mío me dijo, como hablas inglés maravillosamente, para ti está tirado, o si te estudias las comunes y luego te haces filología y tal. Y poco a poco lo hice, cuando iba a Bellas Artes, luego también iba, hombre, tardaba mucho más en la complotencia que en Bellas Artes, me gustaba más, ¿no? Pero así lo hice, ¿no? Y encontré, fíjate, luego yo fui profesor de inglés mucho tiempo por esta razón, ¿no? Estuve trabajando en el colegio, en esta cadena de Colegio Santa María, que eran colegios muy vistosos en Madrid y que se presuponía que tenían una pedagogía específica y especial, por aquí hay alguna señora que ha sido profesora conmigo también, ¿no? En fin, así fue un poco como se desarrolló mi vida por fin en Madrid. Sí, pero me gustaría detenerme más en su llegada a Madrid, en ese momento en el que llega la capital de España, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ¿cómo es el ambiente de ese Madrid y cómo es la vida de Martín Chirino aquí en la capital? Yo creo que el ambiente, si lo puedo decir, era tétrico, ¿no? Era un ambiente, hombre, sordido porque, claro, España estaba tan destruida en aquel momento, ¿no? Las carencias eran brutales, teníamos una cartilla de racionamiento que tenías que llevarla a todos lados para que te admitieran en la pensión. No sé, era un mundo muy extraño, ¿no? un mundo así. Sí, siempre me acuerdo que Antonio López llegó muy jovencito, como con 14 años a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? y siempre él y yo cuando terminábamos nos íbamos andando al cazón a dibujar los yesos, al cazón del Buen Retiro íbamos a dibujar todas las esculturas en yesos y yo recuerdo aquel mundo como un mundo no sé, no me gustaría salir a nadie pero era un mundo sórdido, era un mundo extraño, un mundo sin esperanza pero sobrevivíamos, los que teníamos alguna vocación, alguna pasión, sobrevivíamos, intentábamos hacerlo, claro, todo era muy corto, yo afortunadamente tuve una hermana que mi cuñado era un ingeniero de una compañía que se llamaba la Sato que fue el hombre que abrió toda la vía que iba desde la castellana donde acababa donde el museo de la ciencia y de ahí para arriba abrieron hasta hasta ¿cómo se llama? la parte de arriba hasta la plaza de Castilla hasta la plaza de Castilla y entonces esos tiempos para mí eran mejores iba a ver a mi hermana y me ayudaba un poco y tal porque es que aunque quisieras no había, no existía nada era un mundo muy quieto muy en fin vamos a dejarlo era un mundo barogiano y Galdós también en cierta medida galdosiano era un mundo que tenía y la gente me pregunta la gente siempre me pregunta pero tenía algún encanto y yo al menos se lo buscaba para mí era el retiro era muy bonito y se ha procurado no deprimirme en medio de aquella historia pero hombre sobrevivíamos de alguna manera siempre me acuerdo que había una canción que se llamaba DDT Jazz DDT Jazz y era el DDT Jazz era una especie de de qué un insecticida que habían preparado porque había piejo verde había sarna abierto era aquella España aquellos tiempos y cómo eran sus profesores en Bellas Artes qué tipo de profesores tuvo quién le dio clase eran académicos grandes académicos yo tuve un gran respeto por ellos y admiré a muchos de ellos yo tuve uno especial que era Higueras que era un hombre que había estado en París que había estado en la Academia de Roma y que tenía como tenía cierto splin él tenía cierta cosa bonita que a mí me gustaba y hablaba seguramente él pudo haber sido un liberal o algo así porque su manera de expresarse y hablar de otra manera pero luego tenía profesores como más más cerrados más contundentes en ese aspecto como que te digo yo el señor Laviada que era el asturiano era escultor ese fue mi primer profesor de escultura y era un hombre agradable muy comprensivo pero vivíamos en un mundo muy limitado o sea la censura lo tenía todo controlado entonces si hablabas de algo que podía ir mucho más allá de lo previsto pues eso estaba mal eso sí que se sentía pero bueno nosotros los artistas soñábamos y soñábamos que eso es bueno bueno luego tiene oportunidad de salir de España de salir de España y de formarse fuera en una etapa que es la etapa italiana está en Italia me imagino aquello que fue una liberación es una forma de descubrir yo ya había estado en Londres sabes más de joven había ido a Londres con mis amigos y ya estaba y tenía una formación diferente a la de mis compañeros aquí porque los que venían venían de los diferentes puntos de España España no tenía fronteras en aquella época y nadie podía salir de España pero en aquel lapso de tiempo yo vivía en Gran Canaria que fue donde crecí hasta que tuve 19 o 20 años es que hice el servicio militar allí también hasta que tuve 24 años estuve allí y mientras tanto yo viajé a algo y vi otro tipo de gente y además por estar en donde estaba Gran Canaria nosotros tuvimos la suerte de tener en Tenerife el grupo Gaceta de Arte en donde Eduardo Westertal Domingo Pérez Minec que toda una serie de intelectuales muy importantes en la época nos acogían nos acogían y digo no porque era Manolo Millares era Manolo Padorno era yo Manolo Padorno el poeta y todos íbamos a estos sitios íbamos a verlo y nos nutríamos de muchísimas cosas o sea que que sí que teníamos nosotros un conocimiento de lo que era lo internacional o sea que ya veníamos preparados cuando yo llego a España yo ya traía un bagaje diferente conocía perfectamente la obra de Picasso tenía referencias de Julio González yo sabía cosas adoraba a Brancuzzi no sé tenía un conocimiento de la historia bueno y además había visto en persona por ejemplo a la señora de Stravinsky que vino a Gran Canaria que ya se había muerto y lo curioso es que aquella señora nos trajo una gran información sobre música sobre no sé qué en Canaria siempre hubo una pasión por la música son grandes son melómanos son grandes aficionados a la música entonces sí que teníamos teníamos esa suerte era una cosa muy minoritaria para una clase solo una clase especial pero realmente teníamos ese contacto yo cuando llego aquí ya tenía mi cabeza puesta en lo que era la contemporaneidad lo que había que hacer y cómo tenía realmente que conducirme ¿qué descubrir en Italia cuando llegué a Italia? bueno a mí mi primer viaje a Italia fue muy bello fue con hitchhiking como decíamos en aquella época y la mochila en la espalda y no solo de ahí sino que además seguí caminando me fui a Grecia y volví que se podía hacer en aquella época después de la guerra europea el mundo era diferente ¿sabes? y había como una especie de solidaridad en donde la gente respondía pues qué sé yo a un nómada como yo que iba a un lado para otro siempre tenía como la posibilidad de que te acogieran en sitio y que te ayudaran Italia fue para mí el gran descubrimiento clave pero yo ya tenía previsto porque en Italia en ese momento el arte contemporáneo también era incipiente en cambio toda la gran tradición la tenían la tradición de pintura la grandes esculturas me acuerdo yo que lo primero que hice sin pensarlo fue ir a ver el David que me dejó alucinado y eso es una historia que luego repetí durante varias veces de mi vida quería volver a vivir esta sensación del David y de hecho pero puedes fijar pensar como era aquel tiempo que hay una foto mía yo solo solo mirando el David desde abajo en medio de la academia no hay nadie y es porque no había nadie es curioso era claro siempre tenemos que desplazarnos históricamente al momento al que estoy relatando y era después de la gran guerra europea y después de todo el desastre de la guerra y luego la famosa tensión que hubo entre el este y el oeste todo era como era bueno todo estaba mal es mejor que lo olvidemos pero ¿qué sintió cuando vio la primera vez el David? yo no lo sé fíjate yo no lo sé pero fue algo que me atrapó o sea que era una cosa tan extraordinaria su vida en aquella columna que el personaje puesto de aquella manera o sea que a mí me produjo de verdad una gran felicidad y es algo que me gustaría seguir haciendo siempre cada poco tiempo ir a verlo porque no sé si quieres es una especie de sentimiento romántico sobre algo yo estaba predispuesto a que aquello me sucediera tampoco sé en qué estado me encontraba yo anímicamente pero la verdad es que es algo que conservo como uno de los grandes momentos de mi vida después de de la etapa italiana hay una nueva etapa inglesa ya llega a Londres pero ya también a estudiar en la School of Fine Arts ya había conocido a Londres ya pero bueno ya va a Londres también como como escultor a formarse y me gustaría que nos que nos recordara cómo fue aquel tiempo en Gran Bretaña sí era ya en ese momento ya había conectado yo con con la Galería norteamericana o sea que había o sea en 1957 fue eso vino Eisenhower a España y entonces con Eisenhower vienen una serie de personas que que no sé de grandes empresarios no sé qué y vienen a visitar España él viene él viene Eisenhower viene a visitar España y con él una serie de personas que venían también interesadas en España y en aquel momento pues hay un convenio y es cuando ceden las bases norteamericanas a los americanos y son las primeras relaciones quizás que hay relaciones colaterales como la llamaban ellos entre España y un país como América y entonces nuestras fronteras se permean un poco ya nos permiten pasar y ver y España empieza un poco a resurgir ¿no? en ese y ese ese es el momento en que voy yo a Inglaterra otra vez desde España ¿no? porque si no tenía que ir a Gran Canaria y desde allí volar a donde quiera que sea pero no pero esta vez ya fui directamente ¿no? y allí me encuentro con una serie de personas que son amigas mías luego con el tiempo amigas digo porque fundamentalmente fue una persona John Aidy que era una persona que era una era una maniquí de vogue en París a quien había conocido en la época del existencialismo pues es un capítulo de mi vida en mi terreno cuando me fui trotando por el mundo me voy a París y son los años 60 y es la época del existencialismo ¿no? y entonces si que fuera ninguna particularidad ninguna peculiaridad sino pues estaban ellos allí yo también llegué por allí me acuerdo que vi perfectamente a Sartre cuando vendía Liberación y vi a Simón de Beauvoir también los vi a todos pero no es que fuéramos amigos pero los veía y como aquello era tan natural todo pues todo el mundo decía hola hola como estás y no sé qué y dormías dormías en la cena en lo que llamaban los cabos las cuevas esos los sótanos esos que más o menos adecuaban ¿no? y como no no había previsto nada después de la guerra pues todos entrábamos y todos dormíamos y si había un jargón allí te echabas y tal vez es probable que si te levantabas al otro día pues no estuviera tu jersey o tus pantalones otros te lo habían llevado fue un momento muy extraordinario el existencialismo así como filosofía era muy muy interesante pero claro te das cuenta que no es posible era bien en aquel momento pero eso no se puede desarrollar como teoría que pueda sustentar todo todo un país y toda toda la tradición que va pero a mí me gustó aquello y ahí conocí una chica que me ayudaba muchísimo y ella era una modelo de Bogué de las portadas de Bogué y tal y era más rica que yo por supuesto y nos fuimos a la isla de Jersey que era donde pertenecía y bueno y ahí conocí a un primo suyo que dormía su familia dormía en un barco es muy inglés eso en las costas suelen tener una grande cabarra muy bien montada en realidad son como viviendas muy cómodas y entonces Tim me dijo vente conmigo y vámonos a dar una vuelta que vamos a ir vamos a ir a Bristol y vamos sí entonces me fui con ellos a Bristol y entonces estuve ahí estudiando un poco en la academia y no sé qué y no sé esas cosas que ocurren en la vida y cuando eres joven pues vas y tal y ya desde ahí decidí volver a España otra vez cuando ya había más o menos tal porque Manolo Millares había ido se había casado y había ido a los encuentros de los encuentros que organizaban en el norte de España los de Altamira y me escribió una tarjeta diciendo si te encuentro en tal fecha en Madrid porque no te quedas y nos vamos a Gran Canaria porque tenemos que hacer mucho trabajar y tal él siempre era un hombre que le gustaba mucho comandar y hacer grupos y tal y soportarse con gente para sentirse vivo bueno yo llegué nos fuimos a Gran Canaria y fue cuando empezamos ya a hacer arte abstracto nosotros empezamos a hacer incursiones dentro del mundo del arte abstracto y seguimos ahí hasta el año 55 que vamos yo me tenía que ir porque la situación se me hacía insoportable no tenía no tenía para vivir tenía que trabajar y nos venimos a Madrid y ahí es donde empieza ya mi vida de profesor empiezo a dar clase y estoy como unos 20 años dando clases tras ya mi escultura se funda el grupo El Paso sigo trabajando como artista pero a mí me apetecía mucho aquello del colegio me atraía mucho la docencia ¿recuerda algunos alumnos de aquella época? Sí, muchos claro muchísimos y tengo grandes amistades entre ellos mi propia mujer que era una hija de Atavulfo Regenta me casé con ella y fue su alumna fue mi alumna exactamente y ahí está mi familia mi hija también es una artista y mi nieta es otra artista y están aquí hoy también está muy bien afortunadamente es contagioso es contagioso claro bueno hablaba de la vuelta a Canarias no quería pasar por alto la serie que trata Reinas Negras que tiene influencias del arte africano y del surrealismo y ello fue algo novedoso también en su momento es que nosotros es que nosotros tuvimos una gran preocupación Manolo Millares y yo no sé qué una serie de amigos teníamos una gran preocupación por todo el acervo cultural a lo que nosotros teníamos como reminiscencia de los primeros pobladores de Canarias fue una curiosidad pero que también hubo algunos intelectuales que empezaron a hablar un poco del exterminio de no sé qué empieza por ahí pero al final empezaron a interesarse también por la cultura piensa que fue en el siglo XV y lo que se conoce de los primeros pobladores prácticamente nada no se sabe ni dónde vinieron ni lo que hicieron ni cómo eran prácticamente nada no se conocen un par de episodios que son más o menos interesantes y cuando llega Bernó y Doctor Chil a Las Palmas entonces hacen el Museo Antropológico que es un museo muy importante Humboldt también investiga sobre las islas en esa época más tarde ya en el XVII o algo así y montan hay un museo que es extraordinario en donde de alguna manera iban recogiendo cosas que encontraban restos que quedaban de arqueológico y los estudiaron los colocaron debidamente en el museo de este museo de Gran Canaria y a nosotros aquello nos llamaba mucho la atención y entonces queríamos ir a verlo y yo me acuerdo que fue un día hablando Manolo Millar y yo decía que suerte que los ingleses pueden ir al British y ven todo Roma ven todo Grecia los Marvin Elgin lo tocan y tal y dice Manolo ¿y nosotros por qué no investigamos sobre lo nuestro? y yo decía pero lo nuestro es tan elemental que no sabemos ni siquiera de qué época es y así fue como empezamos íbamos a ver las cuevas de los guanches como decían porque todo aquello estaba realmente la arqueología en Canarias no se había explotado en absoluto y estaba todavía todavía incipiente es una pena que no hayamos tenido a Juan Luis Arzuaga allí lo tenemos aquí hoy pero pudo haber estado con nosotros y nos hubiera hecho un gran favor sin duda y entonces pues ahí empezamos investigando y tal y yo mismo yo encuentro por ejemplo la espiral la espiral la encuentro en ciertas ciertas cuevas que han quedado en otras islas más hay una primera llamada en Balos en Barranco de Balos porque dicen que los guanches eran los de canarios los canariones los de Canarias no lo sé eso ya es una terminología y entonces empezamos nosotros a intentar investigar y ver qué era aquello y entonces vimos que teníamos una que habían dejado una serie de una serie de reminiscencias muy interesantes sobre su cultura como pintaban rocafía y tal y me fui a La Palma y entonces encontré que en la grande ladera basáltica había espirales circunscritas dentro de la de la de la misma del mismo basalto por eso han durado tanto tiempo porque están a la interperie pero la roca basáltica es dura lo más duro que hay y luego ya descubrimos que habían cuevas que había cuevas muy bonitas y estas cuevas ahí entramos y veíamos que había toda una cultura cuneiforme y no sé qué y realmente no sabemos lo que significa todavía porque a ciencia cierta hay como muchas teorías pero realmente casi todas ellas son espiraliformes no todas ellas y entonces esto es lo que cojo yo para mi obra y se convierte en el símbolo en el centro de todo mi quehacer mucha gente muchos estudiosos y también el público en general los aficionados a su escultura se han preguntado por las espirales tan presentes muy definitorias de la escultura de Martín Chirino ahí nos está contando su descubrimiento y luego hace toda una evolución de la espiral realmente la espiral ha estado muy presente con mi presente en su producción artística y claro ahí la espiral y el viento también es otro elemento yo lo llamo el viento por último el viento existe de pequeño me acuerdo que iba a la playa de las canteras era aquella playa hermosa desértica porque no había prácticamente habitantes por ahí y yo veía que cuando soplaba el viento porque había unas dunas muy hermosas que iban de costa a costa que luego las dragaron todas se llevaron todas las dunas para hacer luego la ciudad y entonces yo me tiraba allí y veía como el viento rodaba y hacía que las espirales subieran hasta el cielo veía la arena dorada brillando era un espectáculo precioso y eso quizás es un poco lo que me fue a mí impresionando como forma no quiere decir que tuviese ninguna teórica prevista para eso sino solo de verlo me pareció bello y poco a poco quizás eso se fue quedando en mí y luego me asombró cuando las vi circunscritas en las rocas dije yo que cosa más rara luego hay un arqueólogo que tampoco es un arqueólogo consagrado sino eran aficionados todos los que habían en España de pronto hay una serie de personajes que se que se interesan por este tipo de cultura o este tipo de que hacer de los primeros pobladores y empiezan un poco a fabular sobre ellos y Luis Diego Puscoi decía que la referencia que él tiene es que los primeros pobladores estos creían que esta espiral que iba hacia el cielo era era el principio de la vida y el ombligo de la diosa y no sé qué cosas así muy extrañas lo único que se sabe a ciencia cierta porque eso ya lo vio lo vio lo vio un gran historiador que hubo en Canaria que se reunían en la época de solsticio en el mes de agosto cuando a mediados de agosto cuando hacía más calor y subían a las cumbres más altas para admirar el cielo porque veían las constelaciones y se sabe que el cielo de Canaria dicen que era que sigue siendo un cielo muy transparente y que entonces me imagino yo que aquella gente habrá visto algo y subían ahí y luego bajaban y celebraban unas grandes fiestas alrededor de la espiral que de ellos dibujaban en el suelo o sea eso pero todo es como muy está todo muy fabulado pero a ciencia cierta no existe nada no entiendo yo porque esto era el siglo XVII y la historia existía como concepto ya claro hemos hecho señor Chirino un poco de investigación acerca del grupo El Paso que sin duda es fundamental para conocer y para entender lo que ha sido también su propio desarrollo artístico en París en el año 57 Saura se reúne con Feito y conciben la creación del grupo para reunirse posteriormente en Madrid con Manolo Millares Rafael Canogar y dos escritores Manolo Conde y José Illón y posteriormente se incorporaron Manuel Viola Manuel Rivera y usted esto es digamos la génesis del paso y me gustaría que usted rememorara ese momento de un grupo que ha sido sin duda fundamental para entender la historia cuando empieza la historia esta yo estoy en Cuenca año 56 estoy en Cuenca trabajando porque me habían invitado a hacer una exposición en el en el Ateneo de Madrid en una sala en una sala que había en el Prado una sala pequeña porque luego había otra en Santa Catalina que era la de los consagrados entonces nosotros nos invitaban ahí y yo estaba haciendo mis primeros intentos de escultura en hierro y tal fue una experiencia interesante en Cuenca porque era asombroso para ella aquella gente me veía hacer aquellas cosas y no se lo podían creer y usted que dice que eso es una escultura pues si es una escultura pero porque claro yo tenía yo tenía o sea la directora del colegio donde yo trabajé que se llamaba Pepa Benítez tenía un hermano era de Cuenca y tenía un hermano que era que profesión tenía si era no sé la cuestión si era como se llaman estos señores que cuidan los animales veterinario era veterinario pero no sé sí era como un veterinario pero ellos ellos se llamaban de otra manera pero sí era un veterinario en definitiva y entonces él tenía una fragua con un señor porque erraba caballos y las mulas y todo eso le ponían las herraduras entonces hablando con mi amiga decía es que necesito una fragua para hacer tal igual mira mi hermano tiene una y a lo mejor si vas y le ayudas un poco pues a lo mejor te deja trabajar este verano que ya no estás porque el colegio cerraba tres meses y dije hombre qué buena idea me fui allí en efecto Cuenca en aquella época era una cosa remota remota de verdad pero me fui allí y en efecto por la mañana le ayudaba al pequeño herrero que tenían a hacer las herraduras y tal y no sé qué cerrábamos caballos y por la tarde me tocaba a mí trabajar y yo hacía mis hierros pero a aquella gente le llamaba mucho la atención y venían a ver qué tipo más raro porque luego además tenía que ir había dos talleres que tuvieran soldadura dos talleres pequeños y uno de ellos que era el más grande al que me gustaba me ir pues eran unos chicos jóvenes y como eran alegres y además como tenían mucha sorna y me veían y me decía y usted dice que eso es una escultura y me dice bueno si usted lo dice entonces yo me puse a soldar las esculturas y las hice para hacer esta exposición en el en el Ateneo y ahí conocí a Antonio Saura Antonio Saura vivía en Cuenca también porque su padre tenía una casa en la parte antigua muy bonita y tal y bueno y tuvimos como una gran amistad y entonces él me habla del grupo El Paso que lo estaban haciendo que había hablado con Manolo Millare y me dice tú lo conoces y yo sí claro es mi amigo sí y no sé qué y me dijo tú querrías venir también dije sí pero y ahora no yo iré cuando sea oportuno pero yo tengo que terminar esto primero y tal tanto es así que entonces ellos inauguraron y no duró más que escasamente un año se pelearon porque disintieron porque resulta que que bueno que había una señora en medio que era la mujer de Pablo Serrano y no sé por qué dice que no le gustaba lo que hacía y realmente estaba dentro del mismo tono de todo lo que hacía pues no sé que era muy pronto para hacer críticas pero bueno la cuestión es que hay una disensión entre ellos que en este caso no eran más que Saura Millares Rivera y Rivera y Canogar Feito Feito siempre estuvo como un poco más alejado menos tal Feito y y Viola no Viola no y Pablo Serrano y su mujer y Suárez entonces y hubo una disensión se partió en dos aquello y entonces Antonio Saura dijo tenemos que hacer una refundación y entonces yo soy de los refundados ¿no? No es fundador sino que es refundador refundador del grupo El Paso y entonces ya empezamos a trabajar y fue cuando El Paso empieza a tomar vigor y hacemos tal y vamos a exponer a vamos a exponer a Nueva York ¿no? que esta es otra historia muy bonita ¿no? porque cuando vino Eisenhower muy poco tiempo después vino Nelson Rockefeller a España y era era un domingo un domingo como todos los domingos en España se volvían así como además de ir a la misa pues lo otro ya era un mundo de tranquilidad no había nada era todo como muy extraño ¿no? si yo me acuerdo que había Catalina Bárcena en el teatro eso sí y oía Marco Redondo cantar o sea que eran cosas así muy antiguas pero pero a mí me gustaba aquello me gustaba mucho ir al teatro más que al cine claro el cine estaba muy muy controlado por la censura y tal y entonces muchas veces te entraba veías una película y no la entendía ¿no? la de atrás para adelante o la de atrás para que no pasara nada ¿no? pero el teatro sí el teatro tenía vigencia yo me acuerdo que el teatro de Jardiel funcionaba muy bien y a la gente le gustaba mucho Muñoz que la gente se divertía muchísimo ¿no? y entonces yo en esos domingos así yo vivía ya en San Sebastián de los Reyes en esta pequeña casa que me hizo Antonio Fernández Alba que como te dije fue premio nacional de arquitectura ¿no? insólito en aquella época pero fue así ¿no? y Rui González Roble era el comisario de arte español para el Ministerio de Asuntos Exteriores ¿no? para dentro de España en España nosotros nosotros podíamos exponer hacia afuera con Rui González Roble que nos llevaba a las grandes bienales y eso pero dentro de España yo era de los que se presentaban todos los años al Salón de Otoño para que me rechazaran ¿no? claro eso no era una cultura pero bueno lo hacía ¿no? y era una manera de afirmarme dentro diciendo yo soy un escultor ¿no? y me llamó Rui González Roble era domingo como te digo me llamó y me dijo oye tú hablas inglés ¿verdad? y yo pues sí ah pues estás en tu casa dios sí, sí estoy en mi casa ¿no? está tu familia ¿no? no mi mujer está con mi hija veraneando en Casurdiales a donde iban siempre que era el pueblo de Atabulfo-Argenta y bueno yo dije bueno pues mira no te vayas porque voy a llevarte a alguien muy importante que te va a gustar no sé qué y bueno me quedé ¿no? y entonces en efecto mi casa se llenó de grises de motos de tarde no sé qué la rodearon todo pusieron fusiles alrededor ¿no? es que había una gran inquietud porque era Nelson Rockefeller era una casa en medio del campo y eso joder igual lo matan ¿no? pero yo creo que nadie hacía esas cosas España estaba aturdida y la gente era muy tranquila ¿no? y los comunistas existían la verdad que sí ya estaban muy activos pero tampoco hacían esas cosas ¿no? y entonces llega yo estaba regando mi jardín y me dijo sí yo no sabía lo que iba a pasar ¿no? yo seguí regando mi jardín porque era un jardín incipiente empezaba a crecer unos pinos pequeñitos que luego se hicieron enormes ¿no? y de pronto tocan en la puerta de mi casa y abro y me encuentro un señor y una señora muy guapa ¿no? que me dicen ¡ay! y tal y me saludan no sé qué y Luis González Raúl le dice es el señor Rockefeller le digo ¿qué dices? y Rockefeller me dice en inglés no te preocupes ¿no? ¿qué te dijo? me dijo que usted es el señor Rockefeller me dijo tienes una cocina ¿no? y yo me quedé mirando le dije yo claro en mi casa hay una cocina dice y ¿tienes una nevera? y yo me quedé y yo pues sí porque se la expliqué que se la había cambiado a una amiga mía americana por un dibujo puse mi nevera en mi casa y en efecto cuando entró dice el tío bueno y dice claro empezó a hablar inglés conmigo bueno entonces tú sabes muy bien de fried eggs and bacon ¿no? de huevos fritos y bacon entonces fue y yo claro hombre ¿no? y entramos en mi casa se fueron a la cocina y su mujer que era una encanta de persona la segunda ¿no? que le llamaban le llamaban Happy era una señora guapísima se puso allí un delantal y tal y empezó a cocinar huevos fritos y bacon y no sé qué y tal y me dice es que Nelson es muy especial no todo el mundo puede hacerlo unos huevos fritos y bacon los quiere siempre San Isai Happy y no sé qué y tal y me explicó toda la mujer y yo la miraba asombrada muy bien nos sentamos en el comedor de mi casa que era un convento esa casa estaba hecha de trozos que habíamos recuperado de un convento del siglo XIII de que el padre de Antonio Fernández Alba que era constructor había tirado en Salamanca para que pudiera la plaza pudiera tener acceso por los cuatro lados porque eso lo construían se ve que aquello fue creciendo de alguna manera y la plaza también ¿no? y entonces me dijo Antonio Fernández Alba me dijo mira tiene unas puertas del siglo XIII preciosas como tú eres un manita te las traes y las arreglas y yo dije bueno pues déjame que vaya y fuimos fuimos a verlo me acuerdo fuimos Antonio Saura Alba y yo que aquel día él nos bautizó dice vamos a hacer un bautizo ¿de quiénes somos? dice somos los tres másters dice tú eres el máster de la escultura yo soy el de la pintura y este es el de la arquitectura y siempre nos llamábamos máster, máster incluso nuestros amigos nos llamaban los másteres y entonces aquel día estuvimos allí y yo vi unas puertas preciosas un suelo de barro extraordinario que con el tiempo había sido un convento un claustro de monjas ¿no? con el tiempo eso se había levantado y las monjitas como no podía entrar nadie allí pues estaban todos sueltos las baldositas estaban todas sueltas y bueno las cogíamos así las metíamos en caja y las traíamos a Madrid y se lo puse a mi casa y las puertas y así hicimos y claro la casa quedó preciosa porque Alba que precisamente lo que había diseñado era lo que había destruido es un convento y lo que estaba diseñando era otro convento para las monjas pues me hizo un convento a mí también donde no podías poner un convento de Martín Chirino y aquellos huevos fritos con bacon fueron la puerta para Estados Unidos sí exactamente estuvieron todo el día allí conmigo se sentaron ya tenía además un banco que había traído fíjate era un banco del refectorio de tal sitio y un banco de madera muy bonito que era muy alto y era como una mesa yo no sé qué tipo de banco era pero era como una mesa porque luego yo le hice unos bancos pequeños para sentarnos y allí estuvimos todo el día sentados y era muy gracioso porque estábamos rodeados de guardias dentro tampoco era tan grande el hall podría ser una habitación un poco grande pero nada más y con todo lo cual yo sentaba mientras comía entonces Rockefeller me acuerdo que me preguntó dice oye podríamos decirle a este señor si puede retirar a la gente y que se siente él con nosotros porque Luis el pobre estaba de pie entonces yo le dije oye Luis dice el señor Rockefeller que si podías decir a los guardias que vigilen desde fuera y que te sientes con nosotros a desayunar entonces Luis habló con ellos y tal y muy simpático el hombre se sentó y dice tienes razón estamos aquí como fantasmas alrededor no le va a pasar nada hay ventanas ponlos en la ventana pero es que él estaba muy preocupado es lógico total que nos quedamos allí todo el día toda la tarde y tal y al final yo tenía una Dauphine Renault de la época que tenía tres se suponía que tenía cinco marchas pero funcionaban tres nada más con una palanca muy finita entonces Rockefeller cuando vio mi coche dijo que bonito y tal le pareció una curiosidad tremenda y me dijo ¿me lo dejas conducir? y yo dije sí, claro se puso ya éramos éramos dos chachis y ya ¿qué haría? se sentó y empezó a conducir y se quedó asombrado cuando la vio en la palanca que era como un alambre así un poco grueso y esto funciona y yo claro que funciona la duda ofende estaría bueno llegamos llegamos a la calle a lo que es lo que es la calle Vascalói que se llamaba General no me acuerdo pero es la calle Vascalói llegamos y después está su urbano y entonces él cogió y como tenía que girar pero estaba prohibido girar se metió en su urbano y se puso así y vino el guardia y lo quería multar no ves todos los guardias aquellos y el otro hombre detrás diciendo no, no este señor y tal no sé lo que le dijo que los guardias se cuadraron y fuimos este como se llama este arquitecto que es muy bueno que era muy bueno que Javier Carvajal tenía un gran estudio en la calle Abascal que se llamaba General algo no me acuerdo y hizo a él le habían encomendado de que hiciera una una especie de reunión para todos los artistas e intelectuales madrileños porque el señor Rockefeller no hacía más que preguntar que cómo era la cultura que qué pasaba que quiénes eran y tal entonces en efecto a eso de las seis llegamos a casa de Carvajal y en efecto había organizado pues muy bien una especie de ágape para toda la gente y tal y tal bueno allí saludó él a muchos de los artistas que estaban en Madrid en ese momento y tal y bueno y al momento de irse me dice Nelson Rockefeller me dio una tarjeta me dijo si vienes a Nueva York pídeme lo que quieras me llamas y lo que sea y yo me quedé mirando era el gobernador de Nueva York del estado de Nueva York que vivía en Albany y yo pensé cómo voy a llamar a este hombre cuando llegue bueno nada pues así sucedió que me lo dio yo se lo agradecí muchísimo y ya veréis la casualidad ese mismo año invitan a Carlos Saura al festival del Lincoln Center a presentar la caza la película suya que es una película que causa mucha sensación entonces teníamos una cena en mi casa con has oído hablar de Alberto Portera el neurólogo doctor Portera pues él era parte del grupo también con José John Alberto Portera Saura toda la gente y en esas épocas nos reuníamos en el jardincito de mi casa era el único que tenía una casa cerquita y tal y allí comíamos la tortilla de patata con sabido de chorizo todo lo que todo lo que teníamos que comer y me dice Carlos y dice Alberto bueno Carlos tiene que ir a Nueva York y no quiere ir y Carlos estaba con nosotros y estaba no quiere ir porque no habla inglés y tiene razón para que va a ir sin habla inglés y no se va a enterar claro con Alberto es muy impulsivo no pero pero yo voy a estar dice y Carlos dice pero tú no me puedes atender hombre tú vas a San Bernard vas a curar gente y a cosas de neurología dice el tío es verdad tendríamos que buscar una solución porque tú tienes que ir al Lincoln Center porque eso es muy importante en el mundo o sea nosotros conocíamos poco esas cosas de América entonces así fue que de pronto mira para mí dice ya está Martin la solución y yo mira usted es loco no saco yo 90 mil pesetas para comprar un billete y ir a América en aquella época no saco yo el dinero no 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 tal llamó a Elías Queregeta Elías Queregeta Elías Queregeta por todo Elías por fin pero Elías Queregeta y le cuenta el cuento y Elías Queregeta dice bueno pues puede ser puede que que nosotros le paguemos el viaje a Martín Chirino y que vaya todo el tiempo con Carlos y tal y así fue nos fuimos nos fuimos a Nueva York y yo vamos le arreglé a Carlos toda la introducción entramos allí da la casualidad que a quien dirigía aquello era un señor que se llamaba Richard Rout yo había estado allá en Nueva York y era amigo mío y este me arregló bueno y nos puso a vivir en un hay unos hoteles alrededor del Central Park que se llaman Sheraton Sheraton Park Hotels y hay uno que es como esto esto me lo recuerda a los bulaos y son habitaciones y es muy raro el hotel y entonces en el centro me puso a vivir a mí en un lado puso a Carlos y en el otro lado a Pasolini decía él dice Pasolini y tú habláis el mismo idioma y yo ¿sabes lo que dice? Ese es italiano en América todo es posible no hombre si él es italiano ¿cómo voy a hablar? pero hablé un ratito con Pasolini y hablaba algo de inglés así poquito y lo otro que en italiano y sabía un poquito de español y él decía no vamos a entender tú no te preguntarías yo capiche y capiche y tal y nos entenderemos tanto nos entenderemos que no lo vi nunca siempre estaba en la calle 42 claro viendo los musicales con los musicales no que va con los gays era el mundo era el mundo de la violencia gay y ahí estaban pues todas esas casas donde los sex shops y todo ese rollos pero el hombre cuando tenía que venir yo lo llamaba le decía oye que tienes que hablar y tal y venía y él bueno más o menos hablaba italiano y yo le ayudaba un poco pero a quien me traducía siempre siempre era Carlos ¿cuántos años en Nueva York? ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva York Martín? al final después cuando ya te estableces allí y trabajas allí estuve mucho tiempo estuve como aproximadamente hasta los años 90 yendo y viniendo y tal desde los años 60 había época en que estaba un año que me estaba seis meses que iba volvía yo nunca quise perder el contacto con España tenía mi hija que estaba creciendo aquí no sé a mí Madrid siempre me atrajo tenía Madrid a pesar de todas las vicisitudes es un sitio que me apasiona y me gusta es mi vida hay escultura tuya en el MoMA de Nueva York en el Museo del Arte Moderno has expuesto allí mucho te consideran muchísimo ¿qué te ha aportado? ¿qué te ha dejado Estados Unidos y Nueva York? mucho es todo un estilo de vida toda una manera de ser y de entender y de interpretar las cosas una cultura muy específica evidentemente yo nunca pude tener la que se yo la psicología que ellos tienen ser una persona así tan ¿qué sé yo? yo sigo siendo más un humanista ¿no? no puedo tener el pragmatismo que ellos tienen si bien lo admiro pero no es para mí ¿sabes? ellos tanto tienes tanto vales ¿no? eso hombre a nosotros eso no nos va o sea yo sigo siendo españolito en ese aspecto y quiero seguir siendo siempre Arker es una persona un artista muy querido en Estados Unidos allí viviste mucho tiempo tuviste tu taller también en las afueras de Nueva York ¿no? sí estuve invitado en las universidades de clase sí hice la vida de un como un ciudadano no estuve invitado fui profesor en residencia en residencia como es en ello en varias universidades y bien hombre a mí me fue bien y se puede vivir bien en esta tarde de noche de conversación pues hay algunos buenos amigos que te quieren y te admiran Juanes Arsaga hablabas antes de él está presente y también está Clara Janés a quien tú conoces y aprecias y Clara Janés ha querido dejarte un par de preguntas en la pantalla de la Fundación Formal es una mujer que yo admiro muchísimo yo la conozco a ella desde hace muchísimos años ¿no? y fíjate la gran señora de la academia eso ya pues aquí te va a preguntar Martín tengo que hacerte un par de preguntas verás la primera sería al crear una escultura ¿qué aparece primero? el concepto la materia o la forma y si aparecen las tres cosas a la vez o si aparecen una detrás de otra en qué orden si se reproduce el orden etcétera la segunda sería que pensando en la música que se dice que es un arte que se desarrolla en el tiempo y yo pienso que también está relacionado con el espacio debido a las resonancias a los ecos y a la misma acústica ¿qué podríamos decir de la escultura que es un arte que se desarrolla en el espacio si se desarrolla también en relación con el tiempo? Las dos preguntas ella te habla de concepto materia y forma ¿qué aparece primero? o si aparecen las tres cosas al mismo tiempo en una escultura yo creo que es simultáneo la materia es una elección no te quepa duda y luego el concepto lo tienes que tener muy claro porque tampoco es una materia tan dúctil como que te permita muchas frivolidades con ella es decir que una vez que empiezas una escultura pues tienes que seguir con ella hasta el final y evidentemente yo a veces me he equivocado y las he rehecho las he postergado pero es evidente que materia y concepto están unidos muy unidos y luego claro la forma es lo que realmente te ilusiona y ahí es donde tú tienes que tener muy claro el criterio qué es lo que quieres hacer y qué es lo que es la escultura para ti y para mí es eso tiene los tres elementos pero además está la historia está el conocimiento está el pensamiento hay como muchísimos otros aspectos del desarrollo humano que están que tiene que estar inmerso porque piensa que esa escultura tiene que tener la posibilidad de traspasar el desconocimiento o si tú quieres un poco la perplejidad de aquellos que lo miran para que puedan entender lo que estás haciendo Te preguntaba también Clara por la música la música y la escultura La música sí bueno la música para mí es fundamental yo soy un apasionado de la música de toda la música pero la clásica es mi más que la ópera fíjate es mi pasión entonces es evidente que cuando yo trabajo mi escultura es axial siempre y tiene realmente yo siempre de broma digo que la aplico el canon es decir el canon en escultura ya saben el canon en música es aquello que se va componiendo y como realmente van apareciendo los diferentes instrumentos y se van solapando hasta que ya tienen realmente hecho lo que luego se podría considerar pues no sé pues es una obra de arte o sea lo que es lo que es es la armonía y yo en efecto yo cojo las piezas esas y de broma cuando estamos en el taller algunos de mis de mis ayudantes ya lo saben conocen cuando yo digo este canon lo llamo canon a alguna forma este canon porque si bien es verdad que yo lo forjo y luego lo voy componiendo pero lo voy haciendo a la par siempre los dos los voy equilibrando digo no hago primero una forma y después otra sino lo voy haciendo por pares y así es como va creciendo la escultura y va creciendo desde dentro hacia afuera y evidentemente luego claro está lo que podía ser la sensibilidad mi posibilidad de que yo pueda de que yo pueda pues ya de broma digo hacer una síncopa o hacer un que yo lo llamo utilizo todo un vocabulario escrito o que viene de la música para para hablar de un poco de la sensibilidad y de la armonía de mi obra bueno hablabas de cómo vas formando la escultura vamos a ver algo de tu proceso creativo nos hemos metido en tu taller vamos a a ver un poco cómo trabaja Martín Chirino Martín Chirino Martín Chirino Martín Chirino Hay que ponerse a ello. Hay que ponerse a ello. Hay que saber dónde hay que dar los golpes. Sí, existe todo lo que nosotros llamamos un vocabulario. Artesanía pura. Es artesanía pura. Y tú sabes que eso lo tuve que aprender. Lo aprendí en Valladolid hace muchos años, cuando terminé en la Escuela de Bellas Artes. Yo quería forjar el hierro, los nuevos materiales, esa preocupación que teníamos ya los artistas, que estábamos inoculados de lo nuevo. Entonces dije, bueno, voy a aprender forja. Me pregunté y en otros sitios decían, no, eso ya está en desuso, no sé qué, eso es utilizado para la rejería. En fin, siempre eran evasivas. Pero un día alguien me dijo, no, en Valladolid hay todavía un viejecito, que es un forjador de verdad, que incluso él fabrica la herramienta. Y yo, hombre, me fui a verlo, ¿no? Y en efecto, este hombre, muy solícito conmigo, me enseñó, me dejó trabajar con él, me lo explicó todo, ¿no? Y aprendí. Y él fue quien me explicó eso, que yo tenía que estar atento al sonido, a la música del martillo, ¿no? Para saber el golpe que estaba dando, ¿no? Es increíble, ¿no? Y es verdad. Hay un proyecto muy querido por ti, que es la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en Las Palmas, de la que eres presidente. Me gusta el nombre, Arte y Pensamiento, porque tú eres artista y eres humanista también. Y eres un enamorado de la ilustración. Y hemos buscado unas imágenes también del Castillo de la Luz para que la vean nuestras asistentes a esta conversación. Gracias. 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 millar estoy yo. César Manrique. Hay una pequeña playa de no que hemos conseguido marcharnos, pero lo hemos tenido que hacer aquí, no allí. ¿No? Entonces, yo creo que la misión de este centro mío, si realmente trasciende y se convierte en lo que tiene que ser, tiene que llevar a cabo ese papel, ese papel de investigador, de poner, de poner en el panorama debidamente todo lo que se ha creado, cómo se ha creado sus peculiaridades, es decir, es un centro de estudios al final, ¿no? ¿Qué tres cosas habría que hacer para que esta sociedad en la que vivimos fuera un poco mejor, Martín? Es una pregunta grave, ¿eh? Bueno, no es fácil, pero es muy trascendente, sin duda. Sí, no cabe duda, ¿no? Hombre, yo, evidentemente, a mí me deja perplejo la poca reflexión en que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando ves cómo suceden las cosas, yo viví, ya soy un niño de la guerra, viví todos aquellos años, hemos seguido. Luego estuve, cuando afloramos a la democracia, fui el presidente del Círculo de Bellas Artes, fui también el director del Centro Atlántico de Arte Moderno que se convierte en uno de los grandes centros del mundo y así sucesivamente, ¿no? He vivido experiencias de verdadero amor, de verdadera pasión por mi tierra, ¿no? Y yo, en este momento, claro, yo creo que lo que necesitamos es una considerable o un considerable momento de reflexión para saber qué es lo que estamos haciendo a la vista de lo que vamos a hacer ya pronto, ¿no? Eso me parece fundamental, ¿no? Más reflexión, por tanto, una propuesta. ¿La segunda cuál sería? La segunda, en mi caso, es cuando hablamos así de, pues eso, esa reflexión necesita un pensamiento, es decir, un ideario, claro, es decir, quiénes somos y dónde estamos y qué queremos, ¿no? O sea, y saber, tener un poco de conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Pero también, en cuanto a lo que puede ser la cultura, cultura es la tercera, ¿no? O sea, cultura, mucha cultura nos hace falta, pero hablar de cultura hoy en día es una palabra que se ha banalizado muchísimo, se ha trivializado como tantas cosas, ¿no? Estoy hablando de verdad de conocimiento y de pensamiento, ¿no? Y eso es una cosa que nos hace falta para que por fin el proyecto de la felicidad sea viable, no como decía Walter Benjamin solo, sino, además, como él decía, como proyecto, también con pasión, porque la vida es pasión, pura pasión, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría. Por tanto, reflexión, pensamiento y cultura en el sentido que acaba de explicar. Claro. Antes de terminar, una cuestión que seguramente nos preguntarán muchos asistentes. ¿Cómo se llega a los 90 años, Martín, con esa agilidad de pensamiento, con esa meticulosidad en los recuerdos y con esa pasión? Porque sigue trabajando todavía Martín Chirino en su taller en Morata de Tajuña, allí sigue con sus esculturas, con sus espirales. ¿Cómo se llega a esta edad de esta manera? ¿Hay algún secreto? ¿Te contesto? Sí. Siendo el favorito de los dioses. Y, además, no perdiendo la curiosidad, no perdiendo la pasión. Mantenerse vivo y, sobre todo, te lo digo, desde el origen hacia el universo. Eso es lo que te enseña a saber quién eres, dónde estás y qué es lo que quieres. Y si tienes ese convencimiento, ese convencimiento te vuelve permeable a todo y te hace que sepas llamar qué es lo que te está pasando. Y cuando yo te digo que estoy perplejo, es que estoy perplejo. Estoy asombrado por muchísimas cosas, pero no me aterra, no me aturde, sino realmente sé que tengo que solucionarlo. Bueno, sabemos que esta fundación, la Fundación Juan Marc, tiene obra de Martín Chirino aquí, en el lugar donde estamos, en la que hay Castillo de Madrid, y también en el Museo Fundación Juan Marc de Palma de Mallorca. Por tanto, ahí se puede contemplar parte de la obra de Martín Chirino. Y esa obra, que se puede ver en la Fundación Juan Marc, pues sí se ha completado con la presencia del autor aquí, del escultor, del artista, del pensador, que nos ha dejado aquí un centón de pensamientos, de reflexiones, que han hecho que pasáramos un rato muy agradable, muy interesante. Desde luego, también, muy entretenido, porque las anletas que ha contado son realmente impagables. Martín, quiero agradecerle mucho su presencia aquí, desearle otros 90 años de curiosidad, porque ya que es el elegido de los dioses, pues hasta el infinito y más allá, ¿no? Hasta el final, ¿eh? Y, desde luego, darle las gracias por su obra, por los buenos ratos que nos ha hecho pasar con ella, y por este tiempo que hoy nos ha dedicado aquí en la Fundación. Muchas gracias y mucha suerte. Un placer. Gracias a ti, a la Fundación Juan Marc. Aplausos. 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 Aplausos.